¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo entré al garage, como siempre, puse los lentes, pues abrí el carro, me metí y así arrancó una serie de extraños acontecimientos. ¡Suscríbete al canal! 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 La, la, la. Jeep verde, deténgase, mien, mien, mien. Pero no, 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 el Jeep verde, nunca se de tú. ¡Ah! Momento, momento, momento. Ups. Señor. Señor. Arriba las manos. ¿Qué cree que está haciendo? Señor. Arriba las manos, le dije. Secuencia 3, plano 12, toma 3. ¡Acción! 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 ¡Acción!